Hola que tal amigos, estamos aquí con Crown Lounge y Lauren The Life. ¿Cómo se va hoy? Es increíble, es muy caliente. Es muy caliente aquí en Lucía. Estamos de Canadá, así que siempre es muy caliente. Esto es un cambio muy bienvenido. Sí, lo sé. Entonces, ¿cómo empezó esta banda? Hace cuatro años, dijiste que queríamos hacer un rock tour. ¿Cómo empezó? Empezó porque estéramos en un carro muy pequeño de mi padre y no teníamos espacio para el tercero. Así que Cody y yo decidimos que lo tomamos con nosotros. Sí. Decidí que tomamos el rol de drumming y cantar al mismo tiempo, así que no tuvimos que obtener otro miembro. ¿Es más difícil o es más fácil ir a festivales o viajar? Definitivamente, pero tenemos suficiente equipos para hacer todo el espacio extra. ¿Cuáles instrumentos jueces? Yo hago guitarra, basses y keyboards. Y Cody maneja los drums y los vocales. Ok. ¿Cuál es tu nuevo álbum? Ah, acabamos grabando eso en Nashville. Tiene todos nuestros mejores materiales que hemos avanzado. Estamos muy emocionados. ¿Vas a tocar algunas canciones? Sí. 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 Sí.